¿Qué tal? Bienvenidos. Si es la primera vez que entras a uno de mis videos, te recomiendo suscribirte. Subo videos todos los domingos sobre fierros y sobre todo sobre este bebé. He estado en busca de un buen sitio donde tomarlo unas buenas fotos al BM y se me ocurrió por qué no hablar si es que vale la pena o no tener un auto de lujo, pero con bastantes años de antigüedad. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Gracias por ver el video? Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video? ¿Qué tal? 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 Typhую. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, muchas cosas. ¿Qué tal? O sea, cuáles son los postales. Puede que en búeber Siegues. Ale. ¿Qué tal? autos y acuérdate que va a haber mucho más contenido. Ya nos estamos viendo el próximo domingo con un nuevo video sobre el BMW, sobre el Mercedes, sobre la Jeep, sobre el auto de mis amigos y sobre cualquier cosa que me pueda pasar sobre el tema. Cuídense mucho y ya nos vemos.